esta nota de hecho también me la pasó en el grupo de telegram que tiene que ver con las mejoras que está realizando xbox o microsoft para su sistema de juego en la nube que es x cloud su servicio de juego en la nube que es x cloud del cual yo ya lo he probado desde su fase beta lo he probado también incluso ahora en la consola en xbox series s y también lo he probado tanto en una pc con windows como en una pc con linux y en todos los casos el servicio es que funciona bastante bien al principio cuando estaba en fase beta tenía algunos problemas de en cuanto a la señal y un poco en los controles pero me ha sorprendido gratamente que ya no es tanto el problema al menos de la latencia que era lo que más preocupa aunque de la imagen todavía la última vez que lo probé todavía había mucha pixelación pese a que yo tengo una conexión de internet de 100 megas entonces pues creo y creo que el mínimo que piden es 10 entonces no le veo porque porque sea así aunque eso es obviamente en pc porque en consola se ve como si lo tuvieras instalado y le hice ya la prueba con varios juegos incluso con el más reciente juego de forza y se ve perfecto entonces yo creo que si el x cloud si es de cierta forma el futuro si no es que pues ya podemos decir que es el presente de para muchos jugadores que realmente no le veré el caso a lo mejor a comprarse una consola xbox y puedes jugar a lo mejor directamente desde el televisor a través de la computadora o laptop que ya tengas o incluso en tu teléfono celular que es un dispositivo que es muy conveniente por muchas razones previendo un poco esto de que se use x cloud de dispositivos que a lo mejor no 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 son dedicados o no están dirigidos o no son poseídos o por gente gamer 100% que yo por ejemplo como gamer tengo un montón de controles de para pc para playstation para android para controlar consolas linux o de esas opening books tengo un tablero de bueno varios tableros de maquinita es entonces porque yo seguí me pero mucha gente que a lo mejor nada más tiene una laptop o una computadora escritorio y no tiene ni siquiera un control de xbox porque son carísimos es la verdad pues es bueno que microsoft esté trabajando en traer el famoso la famosa entrada de teclado y ratón para x cloud porque pues teclado y ratones solamente es algo que si tienes una computadora lo tienes si tienes una laptop tienes por lo menos el trackpad que digo no es lo más recomendable pero de eso nada pues está está perfecto y un mouse pues cuando te puede salir un teclado y un ratón hay como de hasta 200 pesos inalámbricos y alámbricos los hay hasta de 100 pesos entonces es algo que es más probable que la gente tenga y lo que están haciendo ahorita es precisamente eso tratando tratar de implementar el uso de la compatibilidad con teclado y ratón con este servicio de x cloud lo cual me parece que es un avance en la dirección conecta digo y yo no jugaría títulos muchos títulos de xbox con teclado de ratón hay muchos juegos de que son tanto en pc como en consola y que en pc pues tiene algunas ventajas jugarlo con teclado de ratón pero yo cuando es contengo escoger siempre escojo control es es porque yo llevo usando consolas desde el atari 2600 y yo estoy acostumbrado que es un control un teclado yo lo yo lo visualizo más para trabajar o para hacer otras cosas no es como que lo mío pero mucha gente que tiene una computadora pues obviamente es probablemente está más acostumbrado a jugar con el teclado y está bien que este es bueno que te ofrezcan las dos opciones y claro esto va a ayudar a que más gente se anime a probar x cloud porque insisto tener un control de xbox es caro son 1500 pesos 1600 pesos para que lo puedas tener y pues hay mucha gente no se atreva a comprar controles de otras marcas o que sean este pues de segunda mano como para hacer pruebas entonces me parece bien no no sé qué tanto tarde en implementar lo que dificultades pero se presenten a para microsoft el hecho de implementar está este este soporte para el teclado de ratón pero me parece algo en la dirección correcta y que muchos gamers se van a ver beneficiados no solamente ahora si aún muy probablemente del futuro entonces quiero saber qué opinas tú de si x cloud realmente es el futuro si vale la pena y si tú jugarías algunos títulos de xbox con teclado de ratón era interesante saberlo i